¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el español Carlsen Jr. porque Carlsen Jr. da pistas acerca del nuevo coche de Scudria Ferrari de esta temporada 2022 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el español Oriundo Madrid pone los dientes largos a sus fanáticos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya restan escasas semanas para ver el nuevo coche de Scudria Ferrari en acción incluso menos para develar la primera fotografía del que será la máquina que va a marcar el próximo lustro de la Fórmula 1 y bueno, es extendible que los fanáticos tengan ganas para colmo Carlsen Jr. le dejó con la miel en los labios es evidente que los pilotos del equipo domicilio de Maranello no puedan decir nada aún el trabajo de este invierno coincidirá, condicionará la próxima era de la Fórmula 1 que está a punto de empezar y bueno en cambio, el español Carlsen Jr. sí que dio pinceladas sobre lo que se verá dentro de un par de semanas gracias Carlos que ya pisó el cuartel central de Ferrari Maranello en más de una ocasión este invierno observó la evolución del coche que va a pilotar la prometedora nueva temporada de este 2022 y bueno, esto fue lo que él reveló lo he visto en el túnel de viento y en muchas presentaciones de PowerPoint digamos que el coche 2022 es muy diferente en relación a lo que hemos visto en los últimos años en la F1 no puedo esperar a enseñárselo a los tifosis bueno, como sabemos el oriundo de Madrid se reservó los detalles aunque aseguró que en poco tiempo los fanáticos se van a deleitar con el regalo especial que está preparando Scuderia Ferrari a sus más fieles y bueno, esto fue lo que él sentenció es como si tuviéramos un secreto pero esperamos contar el secreto más pronto posible no falta mucho, tengo muchas ganas de pilotarlo bueno, Science Corp compartió este jueves el coche SF71H con el Monegasco Charles Leclerc precisamente la pista privada de pruebas de la marca Ferrari en Fiorano como sabemos el piloto Monegasco también tiene una información confidencial al igual que su compañero y esto fue lo que apuntó el mismísimo Charles 2022 es un año muy importante espero que con todo el trabajo que hemos realizado en el último año para llegar a este punto seamos tan competitivos como queremos la presentación del nuevo Monoplaza Ferrarista será el próximo día 17 de febrero a las 14 horas españolas siendo acá en Chile siendo, siendo, siendo acá en Chile las ocho de, siendo acá en Chile las nueve de la mañana la cuenta atrás ya comenzó y bueno y antes de, y antes de, de terminar con este vídeo quiero responder la encuesta que Karandra Iber España dice la cual es así ¿confías en el secreto entre comillas de Science? yo creo que sí y bueno y con esto me despido adiós, comifuera, chao